¡Hola gente de YouTube! Mi nombre es Pedro y hoy les traigo una nueva entrega sobre la colección de Rápido y Furioso que me la pidieron mucho. Esta es la entrega número 33 a un precio de 499,90 y recarga en el interior de 11,10. Tenemos al Chevy Chebel SS. Y bueno, antes de comenzar le voy a mandar un saludo a mi primo Eru Urrutia, que me pidió que le mande saludos. Y bueno, este mes cumpleaños, así que feliz cumpleaños gato. Así que bueno, vamos a ver lo que es la revista y después como siempre vemos lo que es la réplica de este Chevy Chebel. Acá vemos lo que es la tapa de la revista. Vemos que tiene información y una imagen. El póster está muy bueno, me gusta bastante. Después tenemos como siempre los datos curiosos que vienen al final de cada revista. Y nada más, estas revistas siempre son sencillas, no tienen nada de gran cosa. Así que bueno, esta es la revista de esta entrega número 33. Y acá tenemos lo que es este Chevy Chebel SS. Vamos a sacarlo de la caja y seguimos con el video. Bueno gente, acá volvimos. Ya lo tenemos fuera de la caja. No quise mostrar la caja porque es la misma de siempre. Pero bueno, acá tenemos lo que es este Chevy Chebel. Vamos a verlo un poco a detalle. Está muy bueno. La verdad tiene un olor espectacular. Todos los detalles. Está muy copado. Veamos lo que son las ruedas. Bueno, ahí vemos que tiene un pequeño detalle. A ver si podemos enfocar. Ahí está. Ahí vemos lo que es el frente. Muy bueno. Y vemos el otro lateral. La verdad que me gustó mucho lo que es este auto, este vehículo. Vamos a verlo un poco por dentro. A ver si podemos ver algo. Porque sin luz se complica. Ahí vemos un poquito blanco. Ahí no me había dado cuenta. No sé de qué será. Ahí sale. Debe ser como un polvillo. No sé. No sé si fue algún pegamento o algo que usaron. Pero bueno, acá vemos que está bastante bien. Vamos a verlo por la parte trasera. Vemos que ahí tiene una pequeña patente que dice Rápido y Furioso. Si no me equivoco, no alcanzo a ver. Y bueno, como siempre. Bueno, estos autos ya sabemos que son de la marca Jada. A ver si podemos enfocar. Ya no falta mucho para que termine la colección. Porque hasta ahora solo hay confirmados 41 números. Y bueno, este ya es el número 33. Yo creo que voy a comprar un par más. Unos tres más creo que voy a comprar que me gustaron de la lista. Y después ya no. Ya son los que me gustan. Después puede ser que consiga cuando haga promoción La Nación en su tienda. Que está bastante bueno para cuando hacen promoción. Así que bueno. Este es el vehículo. No tengo mucho más que decir. No tengo críticas. Porque está la verdad que está muy bien. No le encontré errores. No le encontré nada por el estilo. Pero vamos a hacerlo correr. Que a veces me dicen que quieren ver que corra. Y bueno, ahí vemos que se mueve todo normal. Así que bueno. Acá tenemos lo que es este Chevy. Muy pero muy bueno. La verdad. Muy recomendable que se compren esta réplica de Rápido y Furioso. Así que bueno. No sé cuándo voy a comprar el próximo. Porque no me acuerdo qué número era. Pero ya van a verlo en el canal cuando consiga. Así que nada más. Eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video. Chau.